Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hola que tal, hoy es día lunes, lunes 5 de agosto y bienvenidos a la Reflexión del Evangelio Continuamos con el capítulo 14 del Evangelista Mateo y vamos a los versículos del 13 al 21, escuchemos En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos, cuando Jesús desembarcó vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, estamos en despoblado y empieza a oscurecer Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer Pero Jesús les replicó, no hace falta que vayan, denles ustedes de comer Ellos le contestaron, no tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados Él les dijo, tráiganmelos Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto Tomó los cinco panes y los dos pescados y mirando al cielo, pronunció una bendición Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente Todos comieron hasta saciarse Y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos Los que comieron eran unos cinco mil hombres Sin contar a las mujeres y a los niños Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Ante la pérdida de un ser querido Principalmente tenemos dos alternativas Una, hundirnos en la desesperación Y otra, afrontar la vida con serenidad Pero sin indiferencia ante lo acontecido Continuando con el compromiso de seguir cumpliendo la voluntad de Dios Esto último fue lo que hizo Jesús Cuando se enteró del asesinato de Juan el Bautista La descripción de cómo actuó cuando supo aquello Subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario Refiere su deseo de estar solo Su voluntad de asimilar aquel dolor de manera adecuada Aunque casi siempre se describen estas acciones de Jesús Se agrega que hace oración En esta ocasión parece referirse a algo diferente Quería estar solo, apartado de todos Y de todo, quizá por su dolor Seguramente para reflexionar sobre su propio destino Pues podía correr esa misma suerte Sin embargo, su dolor no se transforma en obstáculo Para continuar con su proyecto de solidaridad Aquella muerte no lo desanimó Incluso parece que le dio esperanza suficiente Para continuar con su compromiso en favor de los más necesitados Este lunes estamos iniciando una nueva semana ¿Qué podemos hacer estos días para que los problemas o las desgracias No nos desanimen más de la cuenta? Que estemos bien todos ¡Buen día lunes!